Muy buenos días, bienvenidos a esta capacitación. Espero sea de su gusto y de su agrado. Hoy vamos a hablar de un concepto general que busca que nosotros tengamos tratamientos altamente efectivos. Lo que buscamos con esto es que usted en la tienda naturista ofrezca tratamientos que sean altamente efectivos. Que el trabajo que realiza desde la tienda le permita lograr la confianza y la credibilidad en sus usuarios porque usted ofrece tratamientos que realmente sirven a las personas y que las personas se sienten a gusto, confiadas y tranquilas con la recomendación que usted les ha dado. Entonces para llegar a ese punto vamos a hablar un poco sobre diferentes conceptos que nos van a permitir este objetivo. Llegar a tratamientos altamente efectivos. Y para esto lo primero es que lo natural es sentirse bien. Nosotros venimos diseñados, organizados. Nuestra estructura y nuestro cuerpo tiene la perfección dada por Dios para que nosotros tengamos realmente la efectividad y la calidad que necesitamos en nuestros quehaceres, en las actividades que realizamos diariamente. Pero la vida moderna está afectando a nuestra salud. Así es como nosotros encontramos dificultades por lo que comemos, por lo que hacemos, que nos van a generando problemas de salud que hacen que la calidad de vida de nosotros se deteriore. Eso está relacionado con los malos hábitos alimenticios, con los malos hábitos de vida y con el poco cuidado que se le pone a la salud. Pero llegan los años y nos empiezan a cobrar esas facturas. Es así como para solucionar cualquier problema, nosotros proponemos este esquema que es ideal para cualquier tratamiento. El esquema se basa en limpiar, tratar, cambiar. Antes de que, para empezar un tratamiento altamente efectivo, debemos invitar al cliente, invitar al usuario que limpie su organismo para de esa forma arrastrar todas las toxinas y todas las sustancias y todos los parásitos que puedan generar los problemas. Después, les vamos a recomendar productos altamente efectivos para tratar su dolencia. Y por último, le vamos a recomendar al paciente información útil y práctica para que él empiece a cambiar sus hábitos de vida y de esa forma reestablezca su salud y así vamos a encontrar tratamientos altamente efectivos. Limpiar, tratar, cambiar. ¿Cómo hacemos ese limpiar? Ese limpiar lo vamos a hacer limpiendo nuestro organismo tanto interno como externamente. Para empezar un tratamiento, se tiene que limpiar el organismo. Se tiene que eliminar esas sustancias que nos están causando daño y que no van a permitir que el tratamiento sea efectivo. Si nosotros no eliminamos esos parásitos o esas sustancias cuando tomemos un producto que va a ser para nuestra salud lo que de pronto podemos estar haciendo es alimentando esos parásitos en vez de erradicarlos. Entonces, por eso lo primero es limpiar. Después, vamos a tratar con los productos altamente efectivos que tenemos en Laboratorio Fitomedics. Entonces, este tratar es para cualquier dolencia. Limpiamos inicialmente y después tratamos ya sea una osteoporosis, un problema de artritis, un problema de menopausia, un problema de próstata. Para todas esas dolencias, desde las alternativas naturales, Fitomedics tiene una solución. Y por último, está el cambiar. El cambiar significa cambiar hábitos de vida, cambiar estilos, cambiar costumbres que nos están generando daño y cuando entendemos que esto nos está dañando a nuestra calidad de vida, podemos actuar sobre eso. Esa es la invitación. No importa el tratamiento que se empiece, no importa el problema de salud que se presente, siempre tenemos que establecer este esquema. Limpiar, tratar, cambiar. Y para ese limpiar, la empresa ha desarrollado un producto que va a ser de su entera satisfacción que se llama amedanil. Entonces, ¿qué está encaminado a este primer punto? Que significa limpiar. ¿Qué es lo que nosotros encontramos y cuáles son los síntomas y signos que van a llegar sus pacientes refiriéndole a la tienda naturista? Los problemas de intolerancia a los alimentos. No puede tomar nada porque todo le cae pesado. Le causa gases, le causa reflujo, llenura, dolor abdominal. Algunos parásitos pueden causar estreñimiento y otros causan diarrea, cólicos, ruidos abdominales. Esos niños que llegan con el estómago inflamado, esos niños que no pueden dormir porque hacen crujir los dientes y duermen con los ojos entreabiertos. Todos esos son signos de que hay un problema de parásitos. Si se tiene piquiña en la zona anal, si se tiene piquiña en la zona de las orejas y de la nariz, esos son signos de que la persona tiene problemas de parásitos. Entonces, si a una tienda naturista nos llega una persona diciéndole que nos tiene intolerancia a los alimentos, que tiene problemas de diarrea que viene bastantes días, que tiene problemas de reflujo o que no se ha desparasitado en los últimos seis meses, es una persona a la cual le podemos recomendar el producto que ha hecho la empresa. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Vamos a encontrar pacientes con parásitos como estos. Estos son elmintos, que son los gusanos, que se encuentran en el sistema digestivo. Si nosotros tomamos un alimento enriquecido, un multivitamínico para un problema de anemia y lo que tengo son estos parásitos en el sistema digestivo, lo que estoy haciendo es alimentando esos parásitos en vez de eliminarlos. Y van a crecer y van a seguir produciéndome el problema de nutrición. Entonces, por eso, antes de pensar en un producto que me va a servir para esa dolencia, como en el caso de la... de los problemas sanguíneos, aquí lo que necesito es eliminar esos parásitos. En este ejemplo tenemos oxíoros, oxíoros que se presentan en el tracto gastrointestinal, en la parte inferior, alrededor del ano, en el intestino grueso. Esos oxíoros son esos gusanitos que salen, ponen los huevos y regresan al intestino, generando muchísimas molestias. También tenemos blastocistis, que es uno de los principales microorganismos que parasita nuestro cuerpo. En un estudio que realizamos para este producto, se encontró que era una de las principales patologías este microorganismo que se encuentra en nuestro cuerpo, que se llama blastocistis. También hay una relación directa entre la presencia de parásitos y animales en nuestro entorno vital. No es que no podamos vivir con ellos, sino que debemos de manejarlos y también desparasitarlos para que estos no sean el vector por el cual nosotros nos contaminamos. Y por último tenemos el parásito más conocido, que es las amebas. Esas amebas que contaminan nuestro sistema digestivo y que nos generan problemas. Y el problema es que cuando una persona está inmunosuprimida, que tiene las defensas bajas, las amebas pueden migrar y dañar el hígado, dañar los pulmones, dañar el cerebro. Entonces por eso es que hay que tenerlas controladas y permanecer limpio y de este tipo de parásitos. Porque para curar cualquier enfermedad debemos tener un tubo digestivo sano, porque a través de él ingresarán los nutrientes necesarios para sanar. Por eso partimos de ese concepto de limpiar, tratar, cambiar. Ahora, Amedanil es un producto que lleva más de 30 años en el mercado con una efectividad comprobada. Este producto es un producto que tiene una tradición y una efectividad comprobada en el mercado. Muchas personas conocen el Amedanil. Nosotros como laboratorio llegamos a una negociación con la persona que era la dueña del producto, se hizo una negociación que las partes quedamos muy satisfechas y de esa forma es como el Amedanil, en este momento un producto con registro sanitario, pertenece al portafolio de servicios de laboratorio Fitomedics. Entonces ese producto que pudo usted haber conocido de Amedanil, que venía trabajando desde hace mucho tiempo, ahora es un producto que pertenece a la compañía con todos los estándares de calidad, de buenas prácticas de manufactura que usted conoce de nuestro laboratorio. Este Amedanil está compuesto de semillas de aoyama, piñuela y papaya, en presentaciones de 12 cápsulas y frasco por 30 cápsulas. Son las dos presentaciones que tiene este producto. Este producto, además de esos 30 años de experiencia, comprobada con efectividad altamente documentada, también tiene estudios internacionales, donde tenemos estudios de la Universidad de Cuba, tenemos estudios donde se hablan de los diferentes evaluaciones clínicas que se le ha hecho al producto y donde se ha determinado que tiene alta efectividad. Es un producto que se puede utilizar sin ningún problema por la alta efectividad que tiene este estudio, este producto. Nosotros hicimos un estudio clínico donde tomamos un número determinado de pacientes y en ese número de pacientes encontramos un dato muy curioso y es que el 46% de las personas que entraban a una tienda tenían parásitos. Hicimos el análisis con 112 clientes de tienda naturista y casi la mitad de las personas que ingresaron a la tienda tenían parásitos. Eso significa que usted como expendedor en una tienda va a tener una oportunidad muy grande porque el 50% de los clientes que le llegan a usted a la tienda, esas personas necesitan un antiparasitario porque ya sea que tengan amebas, gastosistes o elmintos, esas personas necesitan un tratamiento efectivo para solucionar ese problema de salud. Es así como después de utilizar el tratamiento con amedanil de esas personas que le encontramos con parásitos el 100% de las personas que tenían parásitos después de un segundo examen coprológico aparecieron completamente sanos. Eso nos demuestra que el producto tiene una efectividad del 100%. Adicional a eso elimina todas las clases de parásitos como lo mencionaba tanto elmintos, protozoos, amebas y de forma muy efectiva. No tiene un efecto laxante. Esto es muy importante. Los productos que nosotros encontramos en el mercado los que en este momento de pronto usted está recomendando son productos a base de boldo y de sulfato de magnesio. Esos productos lo que hacen es un efecto laxante, un efecto antiparasitario de eliminar los parásitos sino de laxante. Y los productos laxantes no se pueden utilizar en personas que tengan problemas cardíacos porque va a generar un desbalance hídrico en esa persona y esa persona puede tener un problema de salud muy complicado. o las otras personas que tengan problemas renales tampoco pueden utilizar laxantes. Este producto no tiene ese efecto laxante. Va a eliminar los parásitos pero sin generarle las dificultades las limitantes laborales que tiene un laxante. Y protege la flora intestinal. Este también es un punto muy interesante. Cuando se tiene ese efecto laxante se barre con todo inclusive con los microorganismos benéficos para nuestro cuerpo. Este producto amedanil mata los protozoos pero no daña la flora intestinal. De esa forma protege nuestro cuerpo y hace que tengamos una mejor calidad de vida. ¿Cómo es la dosis y la forma de administración del tratamiento? Hay tres tipos de tratamiento. Uno que es el tratamiento de limpieza total donde se recomiendan los dos frascos. Frasco de 12 cápsulas y frasco de 30 cápsulas. Inicialmente con el frasco de 12 cápsulas se va a tomar le va a recomendar a usted al paciente que consuma 4 cápsulas en la mañana y 4 cápsulas en la tarde el primer día. Y el segundo día 2 cápsulas en la mañana y 2 cápsulas en la tarde. Con eso consumiría las 12 cápsulas. En ese tratamiento inicial se recomienda que haya dieta. La dieta es no lácteos y no carnes rojas. Esa es como la recomendación esos dos primeros días. Después de el segundo día ya del tercero al día 12 se recomienda una cápsula antes de cada comida. 3 cápsulas diarias. Una en la mañana una en la tarde y otra en la noche. De esa forma vamos a tener una limpieza total eliminando todo tipo de parásitos. para las personas que van a empezar un tratamiento pero no necesariamente se tienen que hacer este proceso de desparasitación completo pero si ese proceso de limpieza inicial entonces les recomendamos el flasco de 30 cápsulas. 30 cápsulas donde se va a tomar una cápsula en la mañana al medio día y en la tarde por 10 días. o para las personas que quieren un tratamiento mucho más corto que se desparasitan periódicamente que no tienen un diagnóstico de parásitos sino que lo quieren hacer de forma preventiva entonces la recomendación es el frasco de 12 cápsulas 4 en la mañana 4 en la tarde el primer día 2 en la mañana 2 en la tarde el segundo día. De esa forma va a tener un tratamiento altamente efectivo. Este producto no tiene contraindicaciones no tiene contraindicaciones ni para personas de problemas de hipertensión ni para personas con otra patología de base se puede utilizar en mujeres embarazadas y también se puede utilizar en niños mayores de 2 años. Cuando utilicemos el producto en niños mayores de 2 años la recomendación es hacerlo una cápsula en la mañana y otra cápsula en la tarde disuelta en la comida no darle a tragar la cápsula sino se desbarata la cápsula se abre la cápsula se le disuelve el contenido en algún alimento y se le da al niño. Esa es la recomendación de los 2 años en adelante. Bueno espero que les haya quedado claro el tema como les mostramos este es un producto altamente efectivo que le va a servir para solucionar los problemas de parásitos en sus usuarios y a usted le va a ayudar mucho para tener tratamientos efectivos porque cuando hacemos el esquema de limpiar tratar cambiar logramos una mejor satisfacción de los clientes un mejor cumplimiento terapéutico y la confianza y la gratificación por parte de esos usuarios que tienen un tratamiento efectivo. Muchísimas gracias las preguntas y observaciones las pueden hacer a través del foro o enviando las preguntas pertinentes para ser contestadas. Muchas gracias por su atención.